Vete, vete, vete un poco Pues vete, pues vete Hola amigos, un día más a mi canal y un nuevo vídeo Estoy aquí con Popeye De Whole Games Y vamos a jugar un poquito al Quick Craft Que es un minijuego que hay aquí en el servidor de High Pizzle Y bueno, yo he jugado ya un poquitito, yo he jugado hace mucho tiempo De Whole Games, creo que... Yo creo que tú lo probaste o no lo llegaste a probar nunca Soy virgen de esto ¿Eres virgen? Ven que yo te enseño Un poquito La cosa es coger esta azada y meterse la por... Ya ha empezado, ya ha empezado ¿Cómo me mataste? A ver ¿A eso fue el fruit del tiro? Bueno, pues la cosa es esa Tú empiezas con esto, esto pega rayos y tú los matas Que no los matas, pues te matan Y así es un... Como el Quake Pero en Minecraft Quakecraft Es hijo de puta ese es como mete, ¿no? Sí, hay gente que... Claro Porque este juego... Yo por ejemplo tengo la azada esta de diamantitos Que tiene por sus cosas Tiene sus quereceres Sus que dispara antes Sus... 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 Cosas verdesitas de cuando los matas Los colitos guay Claro, cuando empiezas pues tiene una de madera Que va así... ¡Ay! Me quiero matar Y cada vez que vas matando a alguien, te van dando monedita Así que no te da más monedita Con eso pues puedes ir... Consiguiendo mejores armas Dios puta, el oso ese Básicamente es eso Vamos con las cuantas partitas Una poquitas Es que el tío este Es que no puede ser Es que el tío va pegando así de tumbo Y es muy complicado En el juego este hemos llegado a la conclusión De que hay que apuntar A donde tú crees que va a ir No a donde está Pero míralo Y no se muere Y no se muere Y está el tío en medio y no se muere Míralo, ha ido otra vez Mírame, ¿ha visto? Lo habeo bis Lo habeo bis Y gana el que llega a 25 Ahí está, ahí está Y lo mata, sí Joder Soy el mejor del mundo Pues claro que sí Bueno, este tío va a ganar ya Lleva 21 ya Este tío es asquerosísimo Nos ha tocado la partida antes también Y es que va Él va aquí Él va solo Él va dando vuelta como Como si no hubiera un tumorro Más a mí la puta última muerte Por tu culpa Por tu culpa me ha perdido Y bueno, si veis Dice que ha ganado usando la luz Y más ya este dragón Que eso es un arma Un poquito chetita Y nada ¿Otra? Otra, sí Por lo menos vamos a intentar ganar una A ver, ¿para izquierda o para la derecha? Inquierda Inquierda A ver Vamos a elegir otro mapa, ¿no? Para que no sea el mismo otra vez Uy, eso que ha sido A ver, ¿quiere que entremos En Apex? Que es la más facilita ¿Verdad? ¿Salenare? De todas Así por E Pero dime el número Uno, dos Uno, dos ¿Lo ve? Uno, dos Adentro 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 Como canto, ¿eh? Joder Y luego nos vamos a meter en el mapa ese Que te ¿Te acuerdas el mapa de antes Que pegaba unos saltos así grandes? Sí Pues hay otro mapa Que está también bastante guay Más chiquitito Y dos pedazos de saltos que te cagas Por cierto La La King esa te la cambió a tú, ¿no? Esto es Yorick ¿Yorick? ¿En serio? Sí, mira No, es que es Yorick Cojones Sí, mira Ahí te acasa A ver 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 Sí, sí Es Yorick Pero cuando está derecho No Menos mal que no te ha hecho De tipo Si no desaparece Ahí en medio Menos mal que no me he tumbado Bueno, a ver Ha traído Ese tío que es verde Es VIP Es que es VIP Que ha pagado Es premium ¿Ya me ha matado? Ya te ha matado Joder Es que así no vamos a poder ganar nunca Lool Si le da la muerte Lo rival El truco de este mapa Está en ponerse Aquí Oh, mierda Mate Ah, pues ahí, ahí, ahí Cate ahí, cate ahí campeando Como un Gypsy Como si no hubieras mañana Sí, sí Como si mañana fuera hoy Uy, la rana Uy, la rana Uy, que no me he visto Ay, que sí me he visto Joder Me ha dado la vuelta Me hizo la 3-14 Pues aquí te pones aquí Gachadito ¡Hace pa! Venga ya Bueno, pero Esa es la táctica Definitiva Joder, es que no veo a nadie, tío Pero es que el que se vaya Ya, yo vaya aquí Tu muerte, es que yo ¿Tú qué? Nada Yo en verdad Yo en verdad Soy un poquito más bueno Pase que Que pase que no Lo mato, eh Ahí está Coba lo tuyo Te acabo de ver Cómo has Implosionado Y ahora mismo Listo Pero es que Esto es demasiado exagerado El tío ese Es que es así Los VIP casi siempre Casi siempre Suelen ganar Porque suelen tener Las armas Que te cagas Con mi puta Azada de madera, ¿no? Por ejemplo Igual que la tuya Básicamente Míralo ¿Ya está? ¿Ves? Otro que tenía Una Un día nivel Majestis Raigun Eso es así Yo tengo La creepy Raigun Así que No te digo más nada Yo tengo La Hasta la madera Raigun Ha sido demasiado exagerado A ver Abo trago otro A la derecha Es que a la derecha Es que yo creo Que el fallo de antes Ha sido que No me he encontrado Que el de la izquierda Los dos ¿La gente vuela aquí también? ¿No es un bug? A ver No, espérate, espérate Voy a mirar si está el mapa ese Que te digo yo ¿Cómo se llamaba? Aquí no está Vámonos al otro Al otro lado ¿Al izquierdo? Claro Si es que yo la puta Es que no te veo, tío ¿Tampoco está? Bueno, pues vamos a entrar En otro, yo que sé Si no está, no está Escucha Da ¿Cuál? Da a la estrella Esa que tienes A la... Lo que te he dicho antes Que lo tienes en el menú Esa de la derecha Pínchala Y te vas al cohete 2 Al cohete 2 ¿Por qué, eh? Ah, porque tú estás en el 2, ¿no? No, no, porque igual está allí No sé, pregunto Igual está el mapa allí A lo mejor que está allí, ¿no? ¿Pero? Pero tú tienes que venir conmigo No sé si estás ahora mismo Si estos son todos iguales A ver, mira Vamos a ver cosas Vamos a meternos todos En el 4 Vete al lobby 4 conmigo ¿Cómo se cojones de eso? Dale a la estrella y pincel en el cohete 4 Cago, tío, eres Ya estoy en el 4 Se me lo has pegado Te veo, te veo Javi, soy Javi, así Para acá ¿Dónde estás? Uh, uh, por un momento me has desaparecido, eh Has hecho la de... La de la Eveline, eh Mira, vamos a entrar en esta misma En la 2-1 Que hay gentecita ya Adentro Esta... Esta antes Estaba más guay La han cambiado O la han cambiado O han hecho otra versión Ah, pero esto es verdad Y tú te pones a fijar en el mapa Y son unas curradas que te cagas, eh Las que se meten aquí, eh Es que es lo que estaba viendo ahora Digo, el highpins este Se montan los curros Que flipas, eh Sí, el tío Se ve que Que tiene que ser de España o algo Sí, está paro seguro Porque trabaja no trabaja, eh 11-11 A tope A ver Entonces tú tienes La de madera, ¿no? Sí Es que antes Antes tú Ibas comprándote armas Y te iba comprando Armas de madera De hierro De piedra Y no sé qué Y cada una Puede ser mejor que la otra Pero ahora han metido Para tú personalizarlas Después de cambiar los gatillos Después de cambiar Salenares Pero tú tienes que merecer La pena este juego, tío Que dura Escasos 4 minutos Este juego, claro que sí No, te quiero decir que Si tú crees que Es Segundo Mata a uno No No muere Ahora Cuéntame tú Un arma hecha mejor Ya Que anda a cambiar Los gatillos Y mierda Esa No, pero si esto Oye Que cambiar Los gatillos Y esas cosas Es para disparar Más rápido Pero bueno Pues claro Que no merece la pena Ya has visto Tú a los gitano Ya te veo A ti Que para pegar un tiro Tienes que tirarte Un segundo y medio Por los demás Yo por ejemplo Yo tengo un ataque speed De 1,2 Tú tendrás Yo que sé De 0,9 O una cosa así O peor Y claro Los gitano Tienen de 1,5 Se nota Parece que no Pero te lo encuentran Uno contra uno Y te hacen Pum pum Ya ves Uy O que es Que野zo Ahí mierda Bueno Esta partida Creo que La llevo mejor En caminolare A ver Joder Si el tio Me mata antes de verme Porque haces La táctica De verte el nombre Aquí La táctica Del espía Yo no hago más Que esperar A un tio Que se queda Parado Para matar Sí 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 Yo tambien me pongo mucho que esta aqui a campear Que yo es una táctica joder, hay que hacerlo todo por los weavers Por los weavernales A la pobreza le he patado ya 3 veces seguida Pero bueno Que haya estudiado A ver estudiado Cagao Hace tiempo que no te veo eh Estaba por ahi escondido aqui Si agasadito para que no te vean el nombre Toma headshot Y tier Oooo este es codijao Alguien me ha disparado Y esto que tu vas de vez en cuando corriendo y de repente escuchas Clic a la tuya y dices tu oh mierda Si Jodo Ah pico Hay un tio que es un oso Que esta arriba y esta el tio asado No se le ve el nombre Me mata Hay gente que usa hasta ver esto de camuflaje y todo Jodo Esto horroroso esto es un vicio, un vicio malo A ver ¿Entiendes? Yeah A ver esta el oso ese A ver si puedo llegar de un salto No, tengo que matarlo, tengo que matarlo, tengo que matarlo Yeah Este mapa es que en realidad Es facilito porque Si te sabes donde sale la gente la gente tiene que quedarte esperando Un poquito rata Un poquito rata si es pero joder O lo hace tu o lo hacen ellos Eso si A ver aquí, te veo Paz Paz He hecho paro Sabe que a par tio es tratado, no? Si Estratado de mi pincha Joder, es que el puto oso no se le ve tio A que si, es que el oso ese va camuflado tio Tiene un colo marrón piedra Tu me pega Otra El oso si tiene un colo marrón Me cago tio, donde? De donde ha sido? Se escapó un flanquillo Se escapó un flanquillo Se escapó un flanquillo Soy sombra Jodo Te escondio La cosa es venir, de donde viene el cohete Es calcular tu la proyectoria de liquidación La proyectoria de liquidación Claro, y haciendo un giro repentino de 27 grados y medio Pues sabe de donde viene el cohete Claro, pues esta ahi Pues ahi esta Míralo, míralo Acá Lo ha matado El mataoso Ahí te veo Mataos, no Tástica, táctica Mirra Mira que estaba debajo Hijo puta Yo practicare por aqui o por aqui Del salenare jare por e A ver Y... 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 11 1 10 10 12 10 10 11 11 11 12 12 12 11 13 13 13 A ver, vamos a mirar si es el otro, a ver Voy a mirar para el otro Ok A ver, se llama Dix, creo Un gatillo no me cuesta 1800, madre mía Si, si, no es barato, antes era más baratillo Las cosas, creo Pues no hay, Killo Vamos a mirar otro A comisaridad 5-1 5-1, ¿a dónde está? ¿A la izquierda o a la derecha? Aquí está, adentro, para adentro Mines, son pines ¡Mines diamantes! Sarenare A trinca ahí Que nos vamos a hacer una piñetorita curiosa Pues yo eso ¿Tú crees que la partiremos? Oh, y digo Tú lo estoy dando, ¿eh? Yo también Estoy Y... ¡Sare, sale, sale! ¡Que lo tengo! ¡Que lo tengo! ¿Qué es esto que yo creo que te pones aquí arriba? ¡Uh! Ha empezado ¡Joder! Ha aparecido Casi a través de la tuya Este mapa no me gusta nada, ¿eh? Porque es muy raro Es muy... Yo que sé Como si estuviera comprimido Como si fuera un supositorio Pues igual ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! He empezado a disparar He evitado muchas cosas Pues si es que... En el que dispara uno Dispara a otro He pasado dos horas Claro, por eso Por eso A poquito a poco Tienes que ir mejorando El arma ese Pero sí Te comprendo Yo he pasado por el arma Pero claro, que cuando des el coge tu que yo Gana siempre, ¿eh? Después la diferencia De una marca Mucho del arma Pues sí Pues qué tontería Es como irte a la guerra tirando piedra Pues igual Si el otro tiene una roca Que es más afiladita Pues todo acá A ver A este tengo que matarlo Que se va Mierda Mapa este No me gusta Pero lo que es como está Eso está guay Sí Yo quiero hacerme una casa así De verdad ¡Papalle! ¡Idias! ¡No! A ver ¡Oh, mierda! Que me quiere hacer la coca bola Me quiso hacer la envolverte Se la devolvió Se la devolvió ¡Ay! ¡Lol! Que haya quedado un tío haciendo respao Un yakuza de eso Un... Un mafioso ¿Un yakuza? Sí A ver Toma, ahí tiene Puyo, eso A ver, si lo doy Coca-Cola Coca-Cola Ya no sé si Pegando un sato también Funcionará el tiro este Toma ya Aquí tiene que ser alguien ¡Mierda! ¡Ah, coño! Quería hacer la espera ¿Dónde estoy disparando? ¿Dónde estoy disparando? Ahí ¡Oh, mierda! A ver Centrémonos Ahí hay uno Another one Another one Another one ¿Por qué no? ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Parquilo, para aquí ¡Arquilo! Ya de hoy, y ya mañana, a lo mejor, tampoco. ¡Vas! Un abracito. Adiós, buenas tardes.